Vamos a descubrir mitos argentinos, todos relacionados con pueblos rurales. En el caso particular del día de hoy, un lugar emblemático como la Estancia Montelén, allí embragado, que tiene, les digo, historias fantasmagóricas. Y para contarnos absolutamente todo, ya mismo le doy la bienvenida a Leandro Vesco, él es colaborador del Diario La Nación, fundó y preside la ONG Proyecto Pulpería. Hola, Leandro, bienvenido a Masinfo, sos experto en pueblos rurales, me encanta. Hola, Viviana, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, esta historia que vamos a contar hoy tiene pasajes que la vuelven a caso una de las más inquietantes de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está ubicada la Estancia Montelén, que por lo que tengo entendido, en un primer momento se llamaba de otro modo? Bueno, en un primer momento se llamó La Matilde, está ubicada en el partido de Bragado, en el medio de la provincia de Buenos Aires. Y tiene una historia muy particular, porque en el año 1872, Máximo Fernández compra la estancia, tenía 25.000 hectáreas, era una estancia modelo. Su esposa Matilde, por alguna razón, en un viaje a Europa, no quiere regresar nunca más a esa estancia. Don Máximo Fernández lo que hace es construir un palacio en esa estancia para tratar de atraerla a doña Matilde, pero Matilde no quiere regresar. En 1904, la estancia es comprada por la familia Salaberry, entonces le da un toque de Belle Epoque. Era muy excéntrica la familia de Juan Salaberry, y entonces, mira, lo que pasa acá. La esposa de Salaberry, también Matilde, continúa entonces la estancia llamándose de esa forma. Pero, ¿qué pasa con los Salaberrys? Eran personas muy excéntricas y trasladaron esa excentricidad al modo de ser de la estancia. Entonces llamaron al paisajista Carlos Taiz para que diseñara un jardín, que tenía un par de cosas muy interesantes que dan origen también a la tragedia. Y bastante excéntricas, Leandro, ¿no? Porque armaron, entiendo, y vos me vas a contar todo, pidieron un zoológico. Totalmente. Un zoológico que tenía una pajarera, que en su momento fue la más grande de Sudamérica, que tenía 100 metros de largo por 10 metros de ancho. Trajeron animales exóticos de todas partes del mundo. Y Carlos Taiz también diseña una jaula, mejor dicho, dos jaulas. Una tenía una osa polar, sí, escuchaste bien, una osa polar en el medio de la pampa bonaerense. Y para mantener un poco este improvisado hábitat para la osa, los Salaberry tuvieron que construir una fábrica de hielo para que lo construyera durante las 24 horas todos los días del año. Bueno, eso era una jaula. En la otra jaula había dos leones, una leona y un león. Y aquí entonces tenemos el origen de esta dramática historia. Fue una tragedia. Se vivió como tragedia, como tal, en esa época. Y que da entonces inicio a esta aparición de esta pequeña en esta capilla, hoy abandonada, hoy en ruinas. Y que la gente de ese lugar trata de no ir cuando cae la noche. Y si querés te cuento, entonces, ¿cómo comienza un poco esta historia? Sí, ahora me vas a contar eso y por qué la gente que vive cerca no quiere pasar por ahí después de las 5 de la tarde cuando cae el sol. Pero digo, mito o realidad, que en ese zoológico que mandaron a construir cuentan que se escapó un león y que mató a una nena. ¿Eso fue real? Bueno, lo que cuentan los testimonios de la época es que la niña, al parecer, era o la hija o la nieta del cuidador, quien le daba de comer a los leones, se acerca demasiado a la jaula y una leona de un zarpazo la decapita. Esto sí está comprobado, esto sí hay testimonios. Y al parecer, esta muerte se vive, como te decía Viviana, como una tragedia total, porque la niña era muy querida y supuestamente, según dicen los pobladores, es enterrada cerca mismo de la jaula. Los Salaberry, entonces, deciden construir un poco para homenajear a la niña una capilla neogótica con materiales traídos directamente de Europa. En 1914, esta capilla se levanta, es una capilla imponente, y comienzan ya en esa época, según testimonios de un poblador y de un peón de la estancia que dejó escrito esto, comienzan a aparecer los primeros cuentos y rumores sobre una aparición. Ya el abuelo de la niña y los padres la vieron a esta pequeña, al parecer, rondando ese espectro, rondando por la capilla y por las inmediaciones de la jaula. ¿Y eso es lo que ven los propios vecinos y por eso no quieren pasar por ahí después de las 5 de la tarde o hay más cosas? Bueno, mirá, en el año 2010, esto me lo contó a mí personalmente, un puestero de la estancia estaba orneando una vaca, 5 o 6 de la mañana, muy temprano, y comenzó a sentir que una niña lo llamaba, papá, gritaba. Él se alarmó, se fijó para el lado de la capilla donde tenía su puesto, su casa, y no encontró a nadie. Bueno, un segundo grito, en este caso ya desgarrador, que le congela la sangre, él cuando me cuenta esto, la verdad, se siente todavía muy conmovido, grita nuevamente un papá muy desgarrador, él deja de ornear la vaca, va a la casa, y la casa estaba en oscuras y todo el mundo durmiendo. Espera, Leandro, esto te lo contaron a vos, te lo contó una persona que no va a inventar semejante historia. Federico Benítez, el antiguo puestero. Cuando la familia se despierta, bueno, ninguno recuerda haber llamado a los gritos al padre. Esto es el primer caso de que, a ver, si un fantasma pudiera tener actividad en determinadas épocas de un siglo, bueno, a partir del 2010, perdón, la niña comienza a aparecer. En el 2011, una fotógrafa amateur de Mechita, un pueblito de Bragado, va a sacar fotos con cámaras digitales. En una cámara digital, cuando llega a Mechita y empieza a descargar la foto, encuentra que dos fotos, en particular, había algo muy extraño. Una que se viralizó, mostraba la silueta de una niña, o el perfil de una niña, frente a una de las ventanas de la capilla abandonada, que dicho sea de paso, en un tornado de 1974 se destrozó por completo. Esta figura de la niña comienza a viralizarse, y ahí entonces la aparición o el fantasma de la niña de la estancia Montalén inicia toda una especie de recorridos por los medios, y también es muy escuchada esta historia por los lugareños. Ellos atestiguan, ellos aseguran que después de las 5 de la tarde, alrededor de la capilla... Ay, Leandro, ya me estás dando miedo, te digo la verdad. ¿5 de la tarde ya no podés pasar por ahí? ¿Qué sucede? El bosque que rodea la capilla es tupido, es un bosque añoso, es un bosque que es muy oscuro, a pesar de que todavía hay luz solar, cuando uno se camina por ese bosque, dicen, se queda muy oscuro. Y aunque los baqueanos y lugareños son personas que conocen la zona, aseguran que perdés inmediatamente la orientación. Por alguna razón, que ellos también no encuentran esa explicación, se pierde la orientación y te perdés. Y lógicamente vas a parar a la capilla, la capilla es el centro de atención de alguna actividad... La capilla funciona como un imán, vos empezás a caminar, te perdés y no entendés cómo aparecés, digamos, te topás con la capilla de frente. Esto es lo que cuenta la gente que va a caminar por la capilla. Los actuales, obviamente, administradores de la estancia niegan todo esto, pero lo cierto es que hay gente que ha contado, hay gente que ha testimoniado con fotos, con videos... Ahí estamos viendo, Leandro, gente caminando por el lugar, subiendo esos escalones. Sí, en realidad lo que se comenta es que después a la noche comienza esta actividad. Por lo general los perros, hay gente que va con perros y los perros mismos comienzan a ladrar, atemorizados, comienzan a merodear por las piernas de sus dueños, con señal franca de temor. Y esto sucede en la gente en Salaverde, que es el pueblito que está ahí al lado, hay una pulpería ahí, el pulpero, y los parroquianos aseguran que la ven permanentemente, es decir, que es muy usual ver en determinadas épocas del año que la niña aparece. De verdad, la gente del campo lo cree así, uno que ha andado por ahí, según dicen, es un alma que está en pena buscando alguna especie de redención, alguna respuesta. Por lo general las personas que tienen estas muertes, como esta niña, drásticas y espontáneas, quedan vagando ahí en un limbo. Exacto, Leandro, ¿sabés que me sacaste la palabra de la boca? Porque son las almas, dicen los que saben, y crees o no crees, pero también tiene que ver con la energía, de que son seres que todavía no encontraron la luz, por diferentes motivos, y que quedan suspendidos en este limbo de ni acá ni allá, y hay que ayudarlos a encontrar esa luz, en este caso una chiquita. O sea, pongamos en contexto, Leandro, me interesa saber esto, ¿a cuánto estamos de Capital Federal para llegar a ese lugar, Bragado? Estamos a cuatro horas de coche. Cuatro horas de auto. Bien, y podés acercarte hasta cuánto, digamos. Vos me decís que al lado pegado está este pueblito Salaberry, pero si vos decís, me animo, lo hago, no tengo miedo, y quiero recorrer la zona, quiero ver esa capilla, porque digo, mucha gente que ahora nos está viendo, dice, me interesaría ir y acercarme y conocer ese lugar más de cerca. ¿Se puede? ¿Te lo permiten? ¿Alguien en la puerta te frena? Sí, la administración actual de la estancia Montelén, obviamente es una estancia productiva ahora, ellos se encargan de hacer una visita guiada, y recomiendan no ir, porque ¿qué pasa? La gente que busca experiencias del más allá, suele ir de noche, y la verdad que no está permitido ir por las propias, sino que podés coordinar vía e-mail con la gente de la estancia y poder ver. Lo que sucede es que, bueno, como te digo, esto escapa un poco al control, y hay mucha gente que se interna de noche, y a ciencia cierta, Viviana, las experiencias están. Uno no contaría esto si no estuviese con fundamentos y con fuentes. O sea que, Leandro, lo que vos decís es que podés ir, si querés, si te animás, pero previamente tenés que reservar una visita con gente que te lleva. ¿Quiénes son esas personas que te ayudan a recorrer el lugar? Bueno, son los propios administradores de la estancia que tienen guías turísticos, y que te encargan de no solamente mostrarte la iglesia, la capilla abandonada, sino también las ruinas, porque ahí pensá que estuvieron las jaulas, las pajareras, una escuela que también quedó destrozada por el tornado, y muchas historias, porque mirá cómo termina la historia de la leona esta que al parecer decapitó a la niña. La que se escapa de la jaula. No, no se escapa, queda en la jaula. ¿Qué sucede? La provincia de Buenos Aires después prohíbe los zoológicos privados en las estancias, entonces era muy común tener un zoológico privado, y entonces los animales son trasladados a varios zoológicos, incluso acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero quedó un león, quedó al parecer el león o la leona que propinó esta chica al zarpazo, y los alaberry no encuentran mejor manera de justiciar a esta leona que haciendo un duelo. El duelo, ¿sabés con quién fue? Con un burro. Aunque suene morgoso. ¿Cómo con un burro? ¿Mataron a un burro o qué pasó? A ver, encerraron en la jaula a un burro con el león, y quizás en contra de todos los pronósticos ganó el burro la contienda. El león estaba muy viejito ya, estaba muy mal alimentado porque dejaron de mantener a ese león, quizás un poco como castigo por lo que había hecho, y ganó el burro. Pero esto no fue, digamos, todo, sino que los alaberry invitaron a mil personas. Un millar de invitados hubo en ese duelo, morboso, como te digo, porque fue un burro con un león, y vino lo que se llama la creme de la creme de la sociedad capitalina, más natural a ver este duelo entre el burro y el león. De esta forma termina a sus días esta leona o león que cometió este zarpazo, y que fue como el origen de esta historia. Una historia, como ves, que tiene pasajes que la vuelven muy rara. No, 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 Leandro, estamos todos así. Yo te digo, no puedo dejar de prestarte atención a lo que me relatás, y además a las imágenes que estamos poniendo en pantalla, que son también muy llamativas. Ahora, vos como colaborador del diario La Nación, ¿cómo te llega esta información? ¿Quién te la acerca? ¿Quién te dice, mirá, ¿conocés la historia de la estancia Montelén y te la empiezan a contar? Y vos imagino que habrá sido también. Bueno, mirá, yo hace, van a ser 15 años que recuerdo la provincia de Buenos Aires y las notas en el diario tienen mucho que ver con eso, entonces tengo mucha información sobre lo que sucede en el mundo rural, y la aparición de la niña de Montelén es muy comentada. Así como muchas de estas historias que pasan en pueblos muy chiquititos, vos pensás que hay cementerios abandonados en el interior de la provincia, hay capillas que también están abandonadas, hay lugares donde hubo mucha vida, donde hubo mucha actividad, Salaberry tuvo mil habitantes, hoy son 10, es decir, todos estos lugares abandonados tienen cierta energía, uno cuando va a la pulpería de Salaberry, yo he estado ahí, uno encuentra que el tiempo se ha detenido, hay muchas historias dando vueltas. Son esos lugares donde sentís que el tiempo no pasó. Sí, absolutamente, y aunque parezca raro para los ojos urbanos, estas historias se repiten con mucha regularidad en el mundo rural, porque son, como te digo, hay muchos lugares abandonados con energía, si uno comienza a leer sobre esto y comienza a escuchar a los parapsicólogos o a la gente que se ha dedicado a estudiar estos fenómenos, entiende que en estos lugares donde hay tantos años, donde hubo tantas familias, donde hubo muertes, donde hubo tristezas, esas alegrías, bueno, queda en esa energía, ¿no? Y más cuando pasan estas muertes, como te digo, tan trágicas, esta pobre niña, sí es verdad, murió en una forma muy improvista porque León le dio un zarpazo y algunos dicen que fue desmembrada, que le cortó el bracito y que murió desangrada y otras personas aseguran que murió decapitada. Ahora, en todo este tiempo, Leandro, nadie ha llegado a decir, bueno, yo compro este espacio, no sé si se puede tampoco, vos decime, compro este espacio y acá monto, no sé, un restaurante y cuento las historias de este lugar. Bueno, la capilla, junto con todos los espacios, son propiedad privada, ¿no? eso. Hay una estancia, como te digo, que está productiva y que tiene mucho, hay que ser muy responsable en cuanto a ir porque, como te digo, ellos sabiendo esta historia, porque es una historia que hay gente de todo el país que va a tratar de ver, hay muchos fotógrafos, youtubers, en fin, hay gente que va con intenciones de quedarse toda la noche, bueno, hay que coordinar, hay que mandar un email, pero no obstante esto, si uno va a Salaberry, que lo compras por Google Maps, o vas a Salaberry y te vas a la pulpería de Salaberry y esperás nomás que vengan los parroquianos y comenzás a interiorizarte, a preguntar, inmediatamente la historia de la niña de Montelén que al parecer se llamaba Amalia, esta pobre nenita, bueno, comienza siempre la gente a contarte, a veces la ven en el claro en el bosque, a veces la ven entre los árboles, a veces la ven... ¿Todos coinciden en la manera en la que ella, por ejemplo, está vestida? ¿O hay versiones encontradas sobre la vestimenta que tiene la nena? Como es un lugar donde la visibilidad es bastante complicada, te hablo de un bosque que de días es de noche, donde las de la iglesia son de verdad muy... son ruinas muy particulares, porque bueno, pasó un tornado por allí, entre tantas cosas que tuvo la estancia, ahí pasó un tornado, y no pueden determinar o no pueden tener un denominador común de la vestimenta. Sí que es una niña que es una presencia pequeña, ¿no? Es una presencia pequeña. Hay fotos de una silueta pequeña entre los árboles. Ahí estamos viendo, Leandro, ¿vos tenés posibilidad de ver la pantalla? Ahí tenemos en el recuadro rojo la presencia de la chiquita que vos estás relatando. Mirá, ahí lo agrandamos. Esta foto fue del año 2011 y fue sometida a toda clase de pruebas. Es una foto que no tiene ninguna capa que podría uno decir que eso fue impuesto ahí y a partir de esa foto esta mujer de Mechita de este pueblito, bueno, ella decía que el perro comenzó a ladrar, que se quería ir de lugar. Los perros perciben todo. De hecho, nos pasa en nuestras casas, Leandro. A veces a mí me pasa, yo tengo dos perros que se quedan mirando un punto fijo o mueven la cola, o sea, vos decís, pero estoy yo sola acá, ¿no? Y ellos hacen de cuenta que hubiera otra persona en el lugar. Perciben absolutamente todo, tienen como la percepción de otras energías. Esta imagen que vos nos relatás, que es la que estamos viendo y ahí la estamos, nuestra directora la está ampliando, se ve, se nota claramente, Leandro, como la figura de una chiquita mirando así como tímidamente desde la ventana. Sí, y esta aparición es la que a partir de 2010, 2011, comienza, a ver, yo hablaba recién, si hay ciclos de apariciones en presencias del más allá, bueno, hay algunos ciclos donde hay más apariciones que en otros. pero bueno, ahora, en estos años, el fantasma ha comenzado a aparecer nuevamente, vaya uno a saber por qué razón, ¿no? Pero lo cierto es que estas imágenes se han repetido en las redes, la gente que ha ido ahí, que se ha animado a ir a la tardecita o a la noche, bueno, ha encontrado siempre algo extraño, porque como te digo, es una historia que tiene, que toda la gente de Salaverri, de San Emilio y de La Limpia, que son los pueblitos que están cerca, la tienen muy presente. No, además, no es algo que te cuenta alguien que le contó, digamos, y que queda solamente, viste, hay muchos lugares o muchos pueblos rurales que tienen como historia sobrevolando, pero nadie puede comprobar a ciencia cierta que de verdad eso sucede, pero vos me estás contando que un señor te dijo a vos que él escuchó como una nena lo llamaba y se dio vuelta y no había nadie, estamos viendo estas imágenes también, ahí estamos viendo un video de gente que se animó, claro, mira, esto es pleno día y ahí en el bosque no se ve casi nada. ¿Vos, Leandro, no te animás a ir de noche ni de casualidad o sí? Bueno, mirá, uno en este trabajo no tiene, a ver, hay que ir, hay que ir, si yo no tengo ningún problema, todos los periodistas para acceder a la nota o a la noticia creo que no tenemos inconvenientes en hacerlo, sí, obviamente me gustaría ir acompañado con un par de fotógrafos y con personas que estén al lado mío, ¿no? Lógico, solo ni de casualidad, alguien que filme, y vos muy atento y con linterna. Me decías que son, digamos, el que se anime a ir lo puede hacer pero no por sus propios medios sino con una visita guiada, ¿hay que pagar algún valor concreto para poder hacer esa visita? ¿Tenés idea de valores? Si es que se paga, Leandro. Sí, por supuesto, es un valor módico, hasta el año pasado eran 100 pesos, hasta diciembre eran 100 pesos nada más, es un valor muy módico porque digamos, la historia, no solamente la historia de la niña, sino también, por ejemplo, en la estancia hay un molino que tiene la patente Eiffel de Gustavo Eiffel, es decir, que hay un molino Eiffel ahí dentro de la estancia que también van, incluso van muchos arquitectos para ver cómo se hizo la capilla porque al parecer usaron una técnica neogótica muy particular, está perfectamente hecha y han gastado todo el dinero del mundo en ese momento los Salaberry para hacerla, así que son muchos los atractivos, no solamente está la niña que aparece o el fantasma, sino también en la jaula, sino también en una escuela abandonada, el molino Eiffel. ¿Y adentro de la estancia quedaron, por ejemplo, algunos muebles o se vació por completo? Bueno, antes de las redes sociales, antes del año 2000, cuando obviamente era conocido boca en boca la aparición de esta niña, la gente intrusó la estancia varias veces y obviamente hubo casos de vandalismo, por eso mismo la propia administración de la Montelén necesita la coordinación con la gente que vaya, hubo gente que vandalizó, ahí estamos viendo, mira, claro, todo destruido, se ve un piano, algún que otro sillón, en cola, totalmente, y eso quedó vandalizado, hay cosas que quedaron ahí y que parece como que si la familia se hubiese ido un día para el otro y de repente, bueno, uno ve este lugar abandonado y todo esto inquieta mucho, a mí estas cosas me llaman mucho la atención porque como te digo, el pulpero mismo, él te dice que viene cada tanto gente a la pulpería y antes que nada dicen, acabo de ver a la nena cruzando por el camino cerca de la capilla. ¡Ay, por Dios! Y no pasa nada en los pueblos cercanos, digo, por ejemplo, nombrás a Salaberry que está pegadito, ¿hay otro? Pero digo, en esos lugares no se dan cosas de este tipo, solo si te acercás a la estancia, ¿no? Bueno, mira, como te decía, La Limpia es un pueblito que está a 20 kilómetros y San Emilio también a 20. Están ahí, es que es tan poderosa la historia del fantasma de la niña decapitada que en estos dos pueblos, uno de Bragado, otro de General Diamante, está muy presente, es decir, que en los dos pueblos siempre hay un poblador, alguna familia que ha pasado por Máximo Fernández o Salaberry, como se llama el lugar, y ha tenido conocimiento de la aparición. Yo creo que debería haber un estudio más profundo sobre lo que ha pasado aquí, porque seguramente los restos de la niña han quedado dando vuelta por la zona. Dicen que está aterrada en la base de la capilla, ¿no? Esto es lo que ha corrido de boca en boca a través de un siglo, ¿no? Que los restos están justo en la base de la capilla. Por eso mismo la aparición elige la ventana, la puerta de la capilla para hacernos su presencia. Pero también en el parque, vos decís que también muchos han contado que han escuchado su voz en el bosque. En el bosque. Hay gente que también, bueno, en esto de contar historias, hay gente que asegura que también hay un espectro de otra nenita que murió cerca, que se llamaba Martita, eso es lo que dice la gente de ahí y que también serían dos los fantasmas. Las fantasmas de la supuesta Amelia, como se hubiese llamado esta nena que murió por las garras de León y una chiquita llamada Martita que tenía nueve o once años. Son como dos historias ahí que van entrelazadas y que de verdad que dan, o sea, como usted decía, tienen pasajes de esta historia muy importantes porque también, por ejemplo, en 1942 cuando los Salaberris dejan la estancia, la toma quien fuera el creador de Geniol, los Suárez Zavala, el creador de Geniol, y Uvasal, son los actuales propietarios de la estancia, ¿no? Es decir, vos pensás cómo en un siglo cambió de mano, pero siempre tuvo mucho protagonismo porque Suárez Zavala le dio también a la estancia Matilde, él la llamó Montelén. ¿Por qué el nombre? Bueno, él aprovechó mucho el monte para hacer este industria forestal y leña, monte por monte y leña por leña, Montelén. ahí está, ahí surgió el nombre. Ahora, no sé si te lo habrán contado los vecinos que viven cerca del lugar, Leandro, pero lo que muchas veces dicen sobre este tipo de historias, si los espíritus, digamos, siguen merodeando, es que no quieren que alguien extraño entre y se quede, entonces justamente hacen sus apariciones para espantar y seguir quedándose ellos ahí. Sí, y hay que tener en cuenta Viviana que según Gasparini, que fue un peón de estancia que trabajó ahí y Juan Luján Caputo, un historiador local, él lo entrevistó cuando tenía 92 años, era una persona muy anciana, él cuenta que ya en 1920, 1924 ya aparecía este fantasma, estamos hablando de una presencia de un siglo. Es decir, lo que ha pasado en un siglo seguramente no ha tenido solución para esta presencia, porque sigue apareciendo, sigue siendo presente en ese lugar. Mira Leandro, ahí tenemos lo que vos nos dijiste, a 20 kilómetros aproximadamente de Bragado, ahí tenemos justamente la pastillita roja, ahí se encuentra la estancia Montelén y para llegar desde Capital hasta allá nos habías dicho aproximadamente en auto cuatro horas, pero llegás a Bragado y de ahí 20 kilómetros te encontrás con la estancia. Ahora Leandro, te pregunto algo, sos muy conocedor de estos mitos y verdades de pueblos rurales, ¿alguna vez te topaste con alguno tan fuerte como este de la estancia Montelén? como este es difícil porque este es tremendo hay un cementerio abandonado al sur de la provincia de Buenos Aires cerca de un pueblito que es carne de Patagones es un pueblo ciudad cabecera hay un cementerio abandonado en donde al parecer ahí hay presencias también y hay presencias sonoras y físicas ¿no? uno la puede ver pero como este lugar no hay que tener en cuenta que también por ejemplo hay un castillo abandonado en Egaña un pueblito de Rauch en donde fue un orfanato y este lugar también vamos seguramente a tratar en el diario en otra nota de mitos este orfanato de Egaña el castillo abandonado también tiene mucha historia parecido a esto pero en este caso también no solamente es un niño son una niña sino son varios que aparecen seguramente en toda esta historia según lo hemos estudiado hay un conjunto de presencias infantiles ahí dando vuelta no la vamos a la vamos a analizar acá Leandro si vos me permitís yo ya te comprometo y si te sentís a gusto acá es más info a nosotros nos interesaría mucho tenerte para que nos vayas contando estas historias porque son realmente muy muy llamativas ahora ¿tenés idea si por ejemplo esta información que yo manejo es así que la estancia Montelén con todo esto que vos nos estás contando así todo mucha gente la alquila para sacarse fotos bueno esa es la parte digamos del morbo ¿no? que locura porque digamos en la sociedad rural todavía se sigue usando hacer estos books para las quinceañeras entonces van muchas quinceañeras a sacarse fotos para la fiesta también es una estancia también la usan mucho las novias entonces hay un contraste muy grande entre digamos algo que es muy 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 positivo como cumple del quince o un o una o una boda y detrás toda esa 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 ruina con esa carga tan negativa es usada también como como locación para algunas algunos cortos pero más que nada sorprende esto como te digo de que de los books de fotografía para para quinceañeras o para este revistas también de moda ¿no? qué locura o sea ofrecen la estancia para para fotos para eventos las los colegios de la zona imagino que también deben hacer algo similar ¿no? recorridas educativas de de colegios rurales bueno la administración de la estancia de Montelén por ejemplo recibe a colegios y todos los niños van ya saben esta historia y todos los niños van como queriendo saber un poquito más de de la niña ¿no? porque bueno la niña ya es un nombre propio en 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 salaberry y en bragado y y de verdad que eh sí sé que hay escuelas rurales que van a visitar a hacer una visita guiada a la estancia y a las ruinas de la capilla hay de todo bueno Leandro nos has hecho un una recorrida este visual y mental que no te cuento ahí estamos viendo las imágenes yo sigo a no nada no puedo creer además no no tenía tanta idea así en detalle como vos me relataste de de lo que se cuenta ¿no? de la estancia Montelén es tremendo claro una historia muy muy poderosa todo lo que hay allí dentro y en los alrededores Leandro te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Más Info y para la próxima entonces ¿qué? mirá como te comprometí el aire bueno mirá esta idea es de Víctor Pombinio ahí del diario estamos analizando la próxima nota hay muchas historias de esta en todo el país no solamente en la provincia de Buenos Aires pero seguramente estaremos este contando una historia de Entre Ríos hay un pueblo ahí con una casa embrujada donde hay mucha presencia y hay mucha historia y seguramente será esa la próxima nota gracias Leandro te mandamos un beso enorme un placer que hayas estado por aquí beso beso